¡Hey! ¿Qué pasa, escuadrón? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. No olvides darle a suscribirte y darle a la campanita para estar al tanto de todo mi contenido. Disfruta el video y ¡oh yeah! La fuerza incrementa cada uno de estos guerreros. Son Goku y Vegeta. Comienza en el último duelo. Fuego, fuego. Jiren crea miedo. Preparado todo porque se acerca al final. Van varios combates en los que he podido desatarme. Fase 3, Saiyan Blue, doctrina imparable. Nunca me he decidido por cuál es la mejor. Pero con Vegeta siempre da igual la transformación. Al marcianito Jiren lo usaré como juguete. Esta es la venganza por número 17. ¿Quieres ser el más fuerte? Pues ganaré el torneo. De base de ilusiones, dignidad y sin deseo. Hace poco conocí un fragmento de tu historia. Viendo mi expediente te reviento en trayectoria. Siempre soy un paso adelante sobre tu ki. Me paso por el dragón. Es orgullo Saiyajin. Controlando la doctrina egoísta puedo encerrarte. Las tropas del orgullo ya no están para salvarte. En sagas completas ya aún no puedes alcanzarme. No me llames Kakaroto. A mí dime tu padre. La fuerza incrementa cada uno de estos guerreros. Son Goku y Vegeta. Comienza en el último duelo. Fuego, fuego. Jiren crea miedo. Preparado todo porque se acerca el final. Entro al beat. Como si el puto aire me faltara. Ambiento de chicar. ¿A quién me para? ¡Fuera! 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 Sigo un camino distinto. Veo mi propia doctrina para dominar mi instinto. Esa otra fuerza del agua. Que del fuego azul se... Fua. Mi orgullo y mi rabia la obliga a vencer. Voy a destrozar a full. Fua. Ven de frente a Jiren. Que los demás se giren. Voy a humillarte ante tu universo y todos miren. No me olvido de los muertos, pues su muerte no es en vano. Diecisiete veces brindaré con Kaba con tu cráneo. Mi familia, lo que amo, mi planeta, mis hermanos. Me sobran huevos y manos para destrozar marcianos. Hoy el príncipe es Saiyajin. Y la M de Majin. No habrá sacrificio. Esta vez veré tu fin. Tenéis poder, pero os habéis topado conmigo. Dioses se arrodillan ante el rey esclarecido. La fuerza incrementa cada uno de estos guerreros. Son Goku y Vegeta. Comienza en el último duelo. Fuego, fuego. Jiren crea miedo. Preparado todo porque se acerca el final. No hay piedad. Deje en paso al rey de la galaxia. Con vuestros cuerpos hago papiroflexia. Débiles cual enfermos de anorexia. Que hay Vegeta. Yo soy tu eutanasia. Asfixia. Pues cagaron. No puede más. Usa doctrina egoísta para poder ser rival. El marcianito que se folla este par. Imbéciles. No me podéis derrotar. Pues tengo el don del poder infinito. El destino del siete. Ya está más que escrito. Salvo mi distrito. Impacto igual meteorito. Arrodillé a seis sectos. Ante el favorito. Vegeta eres un triste. Siempre será el segundón. Preparan sus cuerpos para sentir mi llama. Si pierdo esta batalla. Todos saben la razón. Goku es el niño mimado. Y aquí da Toriyama. La fuerza incrementa cada uno de estos guerreros. Son Goku y Vegeta. Comienza en el último duelo. Fuego. 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 Gire y crea miedo. Preparado todo porque se acerca el final.